qué tal hermanos y amigos carlos este va aquí saludándoles desde mi hogar estamos después ensayando un poco haciendo lo que nos gusta hacer realmente que es alabar al Señor y adorar al Señor a través de la música así que espero que lo disfruten esta próxima canción es de Alvin Vigo se recuerdan en los ochentas pues Alvin Vigo grabó esta canción también la cantó titular a un gran exponente de la música cristiana en Puerto Rico ya no está con nosotros titular pero nos dejó un gran legado con su música así que voy a tratar de cantarla esta canción y espero que la disfruten Toma mi mano en el camino pues en el mundo soy un peligro solo te pido amigo que no te fallas que no me perdes amigo dime en qué hombro hombre me sientes sin al llorar no te fallas no te encontrará sé que no puedo allá hay nadie que me ame tanto como tú Señor amigo no te fallas no te fallas espera un momento si me quedas seguro me pierdo tú me has dado deseos de vivir Señor amigo solo tú entendiste mis dudas y arrancaste de mí y arrancaste de mí la malgura que el pecado y el mundo dejaron en mí sos que el pecado y el mundo y no te fallas y no te fallas y no te fallas hay muchas piedras hay muchas piedras y me vuelvo caer sigue adelante que yo te sigo sigo las huellas que llevan tus pies yo sé que es tuyo este camino solo te pido este camino este camino ya falta poco ser de la meta me prometiste la vida eterna Señor amigo no te vayas no te vayas espera un momento si me dejas seguro me pierdo o me has dado deseos de vivir Señor amigo solo tú entendiste mis dudas y arrancaste de mí y arrancaste de mí la malgura que el pecado y el mundo dejaron en mí Señor amigo no te vayas espera un momento si me dejas seguro me pierdo tu me has dado deseos de vivir Señor Señor amigo solo tú entendiste mis dudas y arrancaste de mí la malgura que el pecado y el mundo dejaron en mí Señor amigo Señor amigo Señor Señor amigo Señor 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 Señor